Ya tengo el placer de estar con David Gómez, colaborador habitual de Periodista Digital. Oye, David, cuéntame, ¿dónde estás? Escenario precioso el que te estamos viendo. ¿Me está dando una envidia? Bueno, pues mira, estamos en Aveiro, en Portugal, y bueno, estamos en los famosos canales, como veis aquí detrás, ya sabes que es conocido por la Venecia portuguesa, ¿no? Así que aquí andamos, a pesar de las restricciones que, bueno, que están, la verdad, que bastante duras, pues prácticamente toda la hostelería está cerrada, hay poquitos hoteles en marcha, y se nota mucho en la calle que hay poca afluencia. Esta ciudad es muy turística y realmente, pues hay poquito trasiego. Bueno, y también situación dura la que estamos viendo a nivel económico en España. Me gustaría preguntarte, uno, por la reforma laboral, aunque ya la hemos tratado en Venecia Digital, pero me gustaría saber también tu opinión, ya que estás muy en contacto con empresarios, con pymes. Quiero que valores, pues, las muy duras navidades y la muy dura cuesta de enero que nos depara el futuro. En temas económicos, muy mal España va. Realmente, lo que estamos viendo en estos momentos es una factura de luz absolutamente desorbitada, como tú bien dices. Nadie, nadie se está quejando por este pedazo de tarifazo de luz, ¿no? Cerca de los 400 euros, una barbaridad del precio de la luz. En otras épocas, en la época Rajoy, si bien recuerdas, había incluso hasta manifestaciones, hubo de todo. Bueno, en fin, cosas terroríficas en el Congreso de los Diputados y en esta ocasión, pues, no estamos viendo absolutamente nada. Con respecto a la reforma laboral que venías diciendo, te podemos decir que, efectivamente, esa reforma laboral es un auténtico caos. Va a ser, yo creo que la puntilla a la economía española. Entre otras cosas porque va a destruir cerca de 3 millones de empleos temporales. Ojo, a pesar de que la temporalidad en España es una auténtica lacra, digamos, laboral, no podemos olvidar que mucha parte de la economía se sujeta en este tipo de contratos y que no se los puede encargar, digamos, de un plumazo. Deben de seguir existiendo y se deben de seguir, digamos, de alguna forma protegiendo. Pero, lógicamente, consolidando el empleo fijo y consolidando la estabilidad laboral, cosa que la reforma no va a hacer. Una cosa en particular que estamos viendo en estos momentos es, sin duda, que la vicepresidenta del Gobierno es cuanto menos la pitonisa Lola, con el debido respeto a la pitonisa Lola. Parece que, bueno, esto va a ser la reforma del siglo, ¿no? Va a ser una reforma que va a acabar con el empleo precario. Bueno, eso está por ver. Está por ver, ni siquiera se ha puesto en marcha, ni siquiera ha visto la luz, ni siquiera está aprobada. Y, además, vamos a ver qué dice Europa con respecto de la reforma laboral, porque no todo es así de bonito como se nos pinta, ¿no? Europa tendrá mucho que decir al respecto de esta situación. Bueno, pero, y hablando de Yolanda, David, los ERTE no eran la medida fantástica que iban a impedir la destrucción de empleo. Tú nos acabas de comentar ahora, claro, que estamos viendo que se están destruyendo mucho empleo. Pero decía Yolanda Díaz que no se iba a destruir empleo con esa fantástica medida que se llaman los ERTE, decía ella. Yo ya no entiendo nada, David. Otra mentira más del Gobierno. Sí, es muy curioso porque, mirad, los ERTE han sido en este momento la salvación de la economía, así de claro. Y esa regulación ha sido gracias a una reforma laboral que hizo en su momento el Gobierno de Rajoy y que, gracias a ese articulado, se ha podido salvar la economía en este momento de muchísimas empresas. Economía que está maltrecha y que el Consejo General del Poder Judicial ya ha dicho, ya prevé, que va a haber en torno a los 50.000 concursos de acreedores. Una vez que se abra, digamos, dentro de unos meses, la posibilidad de solicitar concursos de acreedores por parte de las empresas. Pero como ya hemos dicho aquí alguna vez, en el periodista digital, que no solo las empresas entran en concursos de acreedores, sino que lo más sangrante, lo más terrorífico, es que las familias y las personas físicas están también a punto de entrar o de quebrar en esos concursos de acreedores que se están disparando. Y eso es algo que el Gobierno debería de controlar, algo que debería de tratar, que debería de mimar y, sobre todo, debería de estar legislando en favor de que esto no ocurra. Vamos a hablar ahora, David, de encuestas. Si este año 2022, este año nuevo, pues se va a caracterizar por elecciones autonómicas que van a ser verdaderos plebiscitos de gestión de Sánchez sí o gestión de Sánchez no. O sea, yo, es mi opinión personal, ¿no? Pero bueno, viendo encuestas, pues parece que le están dando a favor, casi todas ellas, al Partido Popular. Unas más diputados, otras menos, pero parece que Pablo Casado del Partido Popular está saliendo bien. Menos la encuesta de Tezanos. Es decir, Tezanos y también la encuesta de Pedro J. del Español, que a mí fue lo que más me llamó la atención. Sánchez, ganador absoluto, insisto, tanto de Tezanos como también de la encuesta publicada por Pedro J. en el Español. Es decir, no entiendo nada. ¿Tú qué opinas? Este gobierno es el gobierno de las brujas y brujos. Es el gobierno del oráculo, ¿no? Claro, Tezanos en este momento es otro de los brujos, en este caso sería el brujo Tezanos, que con su cocina del CIP intenta vendernos que efectivamente a Sánchez le va de lujo. Realmente yo creo que esto no es así. Yo creo que el Partido Popular en este momento está ganando mucho terreno. Creo que tienen que hacer un trabajo serio, constante y de concienciación a la sociedad. Creo que deben de tener un trabajo mucho más fluido con respecto a su actividad parlamentaria. Creo que lo vamos a ver en los próximos meses. Creo que se va a apretar el acelerador a medida que se vayan acercando las convocatorias electorales. No olvidemos que tenemos dos convocatorias electorales muy importantes, Castilla y León y Andalucía. De eso va a depender mucho lo que vaya a ocurrir después en las elecciones nacionales. Y creo que el Partido Popular en este momento está teniendo una buena prensa por parte de los españoles. Creo que Pablo Casado lo está haciendo seriamente muy bien y que todo su equipo está trabajando en la misma dirección. Es verdad que echamos de menos algunas cositas, algunos matices, pero la política es así. Yo entiendo que la política requiere sus tiempos y requiere también su tacto. Así que yo no creo que estas encuestas sean del todo fiables. Y estamos un poco a las encuestas que hemos venido viendo en los últimos meses, donde efectivamente tanto Partido Popular como Vox están ganando terreno. Y yo creo que eso es importante a la hora de unas elecciones nuevas. Yo creo que a Sánchez no le va a ir tan bien en las elecciones que se planteen en el futuro. Totalmente de acuerdo. Y para finalizar, como colofón, David, me gustaría que analizaras o que opinaras sobre las palabras de Cusdemont. Hablando de Otegi, dice, los presos de ETA, leo palabras textuales, los presos de ETA sufren vulneraciones de derechos inadmisibles. Son palabras de Cusdemont abrazándose evidentemente a Otegi. Bueno, no merece la pena casi ni analizar estas palabras de este personaje que está fuera automáticamente de la política española y que lo único que ha hecho ha sido huir como cobarde fuera de nuestras fronteras. Creo que no tiene ni puñetera idea de cuál es el sistema carcelario español o el sistema penitenciario español. Yo creo que lo que dice es simplemente por alegrar el oído a sus socios de viaje o a sus compañeros nada más, porque efectivamente no ocurre nada con respecto a los presos en este momento de la banda terrorista ETA y por lo tanto, bueno, pues están cubriendo condena como cualquier otro preso y por lo tanto no merece ninguna atención. Es decir, no es cierto que estas palabras sean reales y yo creo que solo obedecen a una estrategia de acercarse a, digamos, a los independentistas y a los Bilduetarras única y exclusivamente. Es decir, es así, es que no merece mucho más el comentario porque creo que este señor ya perdió el crédito hace ya mucho tiempo y, bueno, lo único que dice son chorradas y tonterías. David Gómez, un placer como siempre. Un fuerte abrazo. Pues un fuerte abrazo desde Portugal, desde Aveiro.